Y suena para ti Perú, sentimiento sanjuanero Esta bella y hermosa flor, la jardinera quiero ser Esta bella y hermosa flor, la jardinera quiero ser Que te cuide, que te cultive y que seas la florecer Que te cuide, que te cultive y que seas la florecer Hechicero es tu mirar, me cautivan tus ojitos Hechicero es tu mirar, me cautivan tus ojitos Como te quisiera besar y ser la dueña de tu amor Como te quisiera besar y ser la dueña de tu amor Ahora es cuando te pido un beso y todito tu corazón Ahora es cuando te pido un beso y todito tu corazón Ese cariño será mío, linda porcita de Alele Ese cariño será mío, linda porcita de Alele Y de la mano vida mía yo caminaré junto a ti Y de la mano vida mía yo caminaré junto a ti Vení y Nicolás, los hermanos Jiménez, siempre adelante Esta bella y hermosa flor la jardinera quiero ser Que te cuide, que te cultive y que seas la florecer Que te cuide, que te cultive y que seas la florecer Hechicero es tu mirar, me cautivan tus ojitos Como te quisiera besar y ser la dueña de tu amor Como te quisiera besar y ser la dueña de tu amor Ahora es cuando te pido un beso y todito tu corazón Ahora es cuando te pido un beso y todito tu corazón Ese cariño será mío, linda porcita de Alele Ese cariño será mío, linda porcita de Alele Y de la mano vida mía yo caminaré junto a ti Y de la mano vida mía yo caminaré junto a ti Y de la mano vida mía yo caminaré junto a ti Gracias por ver el video